¡Que la pandemia no te detenga! El Centro Preuniversitario de la UNAPUNO inicia el nuevo ciclo. Noviembre 2021, marzo 2022, en las áreas de Ingeniería, Sociales y Biomédicas, con la mejor plana docente. Inscripciones del 1 al 10 de noviembre, rezagados 11 y 12 de noviembre. Pagos en el Banco de la Nación a tasas educativas UNAPUNO. Código 67. Mayor información en www.sepreuna.edu.pe, teléfono 051-363684. ¡Inscríbete ya! La UNAPUNO te espera.